El pueblo no es para el pueblo. ¿Cómo tienen los poderos martediantes? Tenemos la violencia del pueblo, pero nunca lo van a tener, porque ya lo probamos. ¡Canderón! ¡Mandón! ¡Hermana! ¡Como candidata en Michoacán! ¡Y ya lo puedo enviarle a ti, porque ya no los creen! ¡Allá no van a ganar a Leonardo! ¡Pero Leonardo no van a cambiar nunca! ¡El que ganó el segundo es el PRD! ¡Yo voy a ir a Michoacán! ¡A que lo saquen a Leonardo! ¡Voy a hacer una manifestación! manifestación. ¿Creen ustedes que los narcos van a cambiar? ¿Van a cambiar por ello? ¿Van a comprar más hierro y marihuana? ¡No queremos narcos!